El presidente Evo Morales y la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Norte de Potosí acordaron elaborar el proyecto de construcción de una planta generadora de energía eléctrica en la represa de Lallagua. El acuerdo surgió después de una reunión entre el jefe de Estado y representantes de la Organización Minera en la Casa Grande del Pueblo. En la oportunidad, Benjamín Herrera, dirigente minero, informó que se acordó visitar la represa. No se precisó la fecha, junto con los ministros de Medio Ambiente y Minería, así como de Energía, para iniciar la elaboración del proyecto. El dirigente minero aseguró que existen las condiciones para construir una planta de generación eléctrica en esa región del país. Además, no descartó la posibilidad de gestionar la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas para prevenir problemas en el medio ambiente por la actividad minera que se desarrolla en Lallagua.